En Roblox han habido registros y casos de tantos hackers que atacan la plataforma. Desde hackers comunes como exploiters, hasta los hackers más expertos, peligrosos, y que han hecho jugadas terribles, que ahora marcan la historia de Roblox. En este video veremos un top de los hackers más peligrosos, si, los hackers que en verdad han cometido actos inquietantes, y que han afectado de una muy mala manera a Roblox. Antes de dar inicio, te invito a suscribirte, me motivará a hacer más contenido. También deja tu me gusta si te gusta este video, y activa la campanita para no perderte nada de mi contenido. Y comparte con tus amigos. También únete a mi servidor de Discord, donde conocerás gente nueva, y formarás parte de nuestra comunidad. Y muy buenos días, tardes o noches, sean bienvenidos a Los hackers más peligrosos de Roblox Como primer lugar, comienzo con un hacker actual, que su ataque más reciente fue en 2021 a fines de año para ser más precisos. Pero sin dejar atrás sus ataques anteriores, formando así en total 3 ataques masivos a Mepcity. Su ataque fue vivido por muchos jugadores, Tal vez si tú hayas tenido la suerte, también de haber estado aquel día que este hacker hackeó Mepcity. Este juego tan popular de roleplay, fue atacado por Tuvers93. Y la verdad que este hacker a mi personalmente me ha impresionado mucho. Ya que no es por nada pero tengo un poco de conocimiento en exploits, lo más común que puedes ver es a alguien en un servidor específico, volando o haciendo cosas extrañas en un juego. Y esto solo por descargar un programa externo, y un escrito que le otorgue todos los permisos para hacer lo que se le antoje. Pero esto no es para nada radical. Pero lo que logró hacer Tuvers93 aquel día, es un nivel mucho más alto. Ya que el logro no hackear un servidor específico, el hackeó todos los servidores del juego al mismo tiempo y así hackeó el juego en su totalidad estando 100% defectuoso. Algo que es muy complicado de hacer, y que requieres de un alto nivel de conocimiento y de práctica para lograr lo que hizo Tuvers93. Aunque, se rumorea que en este incidente estuvieron involucrados más hackers no mencionados, que fueron quienes ayudaron a Tuvers93 a realizar este hackeo masivo, en rumores fue Reset, un hacker que está relacionado con los hackeos de Kulkid y con su clan. Otro hacker que mencionaré después en esta lista. ¿Pero cómo Tuvers93 logró hackear Mepcity aquel día? Para ser realistas, hay una explicación pero no es con certeza. Resulta ser, que el logro modificar Mepcity, colocando un backdoor, que es el pilar principal que inicia la secuencia de todo este hackeo. Ya que volviendo aquel día, nos damos cuenta de cómo funcionaba este hack. Cuando tú entrabas al juego, de inmediato te redireccionaba a un juego diferente, pero que en características era similar a Mepcity, pero modificado con ese ambiente que cause terror y confusión. Por lo que el no modificó todos los archivos de Mepcity, el de alguna manera consiguió colocar el backdoor, que es una función que te hace ser enviado de un juego a otro. Pues esto ocurrió ese día. Así es como funciona el hackeo que Tuvers93 realizó, con ayuda de Reset presuntamente. Antes de que se dieran estos acontecimientos en Mepcity, Tuvers93 tiene registros, de haber hecho otro ataque con fines de obtener dinero. Este fue en Arsenal, lo que hizo entonces fue agregar un supuesto, pase que te diera permisos de administrador en el juego, aunque era mentira. La gente al ver esto como se rehusarían a comprar dicho pase. Pero así, es como Tuvers93 logró estafar a los jugadores de Arsenal una vez. Koolkid Koolkid es uno de los hackers más temidos, y incluso más peligrosos de Roblox. Pero te contaré por qué. Koolkid, es un creador de escritos o scripts muy peligrosos, altamente peligrosos. Que el mismo requería de crear varias multicuentas, para poner a prueba sus creaciones, ya que el script siendo tan peligroso y riesgoso, hacía que el sistema de moderación, lo baneara automáticamente con solo activar el script. Creó tantos scripts de alto nivel, pero también había considerado en hacer su propio negocio con esto. Así es, él vendía estos scripts en el mercado negro de Roblox, se los vendía a usuarios sin que ellos supieran lo cuán peligrosos podrían ser. Estos usuarios terminaban baneados y con virus en sus computadoras. Volviendo a 2014, que fue cuando este hacker estuvo activo, recapitulemos todos los acontecimientos. Koolkid, un exploiter muy conocido en la comunidad, creó el infame grupo Team Koolkid o, Grupo Koolkid. Que sería una pequeña comunidad de hackers que se unirían para si hackear juegos, y crear revuelo en todo Roblox. Estos miembros del grupo Aprendices de Koolkid, y otro hacker asociado con Koolkid, conocido como Da Community, se unían a juegos y utilizaban un script único de ellos, así siendo exploiters ya que ejecutaban un script creado por Koolkid. En otras palabras, hackeaban los juegos más populares como trabaja en una pizzería, Natural Disaster, Murder Mystery, Roblox Runway, y muchos más juegos mientras portaban este avatar icónico de color rojo y con una frase en su pecho, Únete al grupo Koolkid ahora. Así sirviendo como figuras de publicidad, y crecer la comunidad de hackers. Lo peor es que esta técnica de publicidad les funcionaba muy bien. Pero todo esto, lo había comenzado Koolkid con sus planes tan infames. Así estuvieron causando revuelo durante unos años, hasta que ya era momento que Roblox actuara y pusieran fin a todo esto. Localizaron la cuenta oficial de Koolkid, y a todos los integrantes de su grupo y a los hackers asociados, y fueron baneados de la plataforma definitivamente. Poniendo fin a uno de los hackers más masivos que ha atacado a Roblox. Elemental 155 Este hacker es muy inactivo, pero poderoso en su parte ya que él se caracteriza por una sola cosa. Hackear grupos de Roblox. Él tiene registros de haber hackeado muchos grupos de Roblox, lo que él hace es hackear al líder del grupo, robar los fondos o robux del grupo, o, banear a los miembros, y irse. Sí, esto lo hace por robar Robux únicamente. Algo más que podemos describir de él, es su avatar. Muy misterioso, con un tono de piel negro, y una cara en el centro. Sí, muy curioso. De hecho él fue la principal motivación de muchos hackers, a vestir el color negro para despertar temor en la comunidad. La verdad, me gustaría sacar un largo análisis de este hacker, pero no hay tanto que decir de él más que lo que ya hable. Entonces pasemos al siguiente. El Erneid. Ahora vamos a lo más profundo del CD. Al conocido incidente del 1 de abril, o Día de los Inocentes del 2012. Ese incidente que provocó la caída, y un cierre de emergencia en la página de Roblox, que quebró la economía de Roblox, y causó revuelo y mucha confusión en los usuarios ese día. Te resumiré un poco lo que ocurrió entonces. Volviendo al 2012, al 1 de abril, Día de los Inocentes, un hacker llamado Lerneid había descubierto algo muy peligroso, y riesgoso. En aquel entonces, Roblox contaba con un apartado llamado Servidores de Prueba. Donde probaban nuevas cosas, y las publicaban en la página oficial de Roblox. Todos tenían acceso a este apartado, pero Roblox no había notado algo que se les había ido de las manos. Había una mecánica llamada Roblox Security, que te permitía acceder a la cuenta de cualquier usuario, con solo colocar su código de entrada. Es decir, en ese entonces podías robar la cuenta de cualquier usuario fácilmente usando ese método. El Erneid fue el primero en descubrirlo, y no dudó en planear su ataque. Ahora es cuando comienza todo. El Erneid robó una cuenta, pero no cualquier cuenta. Si no la cuenta de un administrador. De esta manera teniendo acceso al panel de administradores de Roblox. Aprovechándose de esto, le otorgó moderador a dos cuentas que tenía bajo su control, y desvaneó a una cuenta que fue anteriormente baneada. Teniendo a su disposición todo, reunió a dos amigos cercanos, y les otorgó permisos de administrador para que iniciara el ataque. Aquí comienza lo divertido. Primero, comenzaron subiendo comentarios sin sentido y inadecuados en el foro de Roblox. Mientras hacían esto, el Erneid comenzó a robar cuentas muy importantes de alto nivel de Roblox. Y así siguieron subiendo avisos y comentarios en la página principal que causaban confusión. Roblox fue reportado de inmediato, pero lamentablemente actuaron horas después del ataque. El Erneid tenía bajo su control demasiadas cuentas importantes de Roblox como de administradores, y ahora se habrían cruzado el límite. Quebraron la economía de Roblox. Los artículos tenían precios de cifras sin sentido, como 666, o un Robux, y esto era gravísimo. Muchos usuarios fueron afectados por este incidente, y los reportes aumentaban drásticamente, hasta que finalmente Roblox respondió. Lo que ocurrió fue que, cerraron la página de Roblox temporalmente. Esto para arreglar todo y tomar medidas urgentes tras el ataque. Todos los usuarios estaban aterrorizados de lo que ocurrió, confundidos, sin entender nada. Hasta que pasó una día después, y todo regresó a la normalidad. Este grupo de hackers fueron baneados, y este evento pasó a ser parte de la historia de Roblox. Conocido como, el incidente del día de los inocentes. Un momento, si has llegado hasta aquí, felicidades, acabas de encontrar la primera meta de likes. Si este video recibe 7000 me gusta, haré un video dedicado al incidente del 1 de abril, desenterrando todos los misterios y acontecimientos del incidente, y un profundo análisis de este. Así que ya sabes, apóyame con tu pulgar arriba. Este hacker fue y sigue siendo muy temido por la comunidad. Los usuarios a día de hoy siguen creyendo que él volverá a atacar a Roblox, ya que hay registros de que él realizo numerosos saqueos en juegos muy populares como Natural Disaster. Destruyó servidores enteros, y se rumoreaba que era el líder de un grupo de hackers, o que era un pirateador informático que hacía escritos ilegales. Pero espera, ahora te dará vuelta la cabeza por el tremendo plot twist. En realidad, una x una era una multicuenta de un administrador. Pero entonces, ¿por qué un administrador querría que a Roblox? Bueno, es sencillo. Este administrador se enfocaba mucho en el ámbito de seguridad contra exploiters y hackers. Entonces, él mismo creó su propio script y lo ejecutó en varios juegos públicamente, los usuarios captaron el momento y es por eso que se le acusaba a esta cuenta de ser un hacker peligroso. Reportaron esta cuenta numerosas ocasiones, pero Roblox no hizo nada. En conclusión, una x uno es un administrador de Roblox que se le acusaba de ser hacker. Aunque a día de hoy, hay usuarios que siguen sin creerlo, y siguen difundiendo el rumor de que una x uno es un hacker y volverá pronto. Su avatar destaca por ser muy básico. Aunque este tiene una nueva edición que de hecho, Roblox creó un juguete de él. Sí, esto apoya más la desacreditación de que es un hacker, y que en realidad solo es un administrador que causó revuelo. Ya que incluso en muchos eventos de Roblox importantes como los Blox y Awards, Batallas de Roblox, Ready Player Two, se ha hecho mención a este hacker con mensajes ocultos como, una x una vendrá pronto. No tengo idea lo que nos quieran decir. Tal vez esto es obra de los administradores para confundirnos más. Pero como un dato más, una x uno si era amigo de hackers. Algo que deja más que hablar. Él tenía agregado de amigos a hackers tan peligrosos como Da Community, John Doe y Jan Edoe. Pero si te interesa que haga un video hablando del tema, dímelo en los comentarios. En este video hemos visto un top de los hackers más peligrosos de Roblox. Hay muchos más hackers de quienes hablar, pero para no hacer el video tan largo, lo dejaré para una segunda parte. Así que acá otra meta de likes, si este video recibe bastante apoyo de ustedes, y llegamos a 10 mil me gusta, subiré la segunda parte de los hackers más peligrosos de Roblox. Así que ya sabes, comparte con tus amigos, suscríbete y apóyame para que suba más contenido. Nos vemos. ¡Suscríbete y activa notificaciones! 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 Gracias por ver el video.